Debemos ser capaces de unir, unir, aquí nosotros no excluimos a nadie. Si en su calle vive alguien que está disgustado, que era opositor, vamos a visitarlo y lo invitamos que se incorpore al Partido Socialista Unido de Venezuela a la Revolución Bolivariana. Le damos la mano y lo miramos a los ojos, nosotros no estamos mintiéndole a nadie. A nadie le mentimos. ¿Tú eras opositora? ¿Y ahora eres? Ya vista, ¿ves? Aquí tú una joven, ¿ves? Entonces, denle la mano, mírele a los ojos. Nosotros no andamos aquí con nada escondido. Cuando Chávez dijo en el 2006, el que vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo, es lo mismo que nosotros le vamos a decir a la gente. Incorpórese para que vea que es distinto. Aquí lo toman en cuenta, lo llaman. Usted es protagonista de su propio destino. Unir, 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 todo lo que tengamos que unir. Y sumar, que nadie se quede por fuera, pues. Que nadie se quede por fuera, porque nosotros estamos obligados, sí, a ganar cualquier elección. A ganar. Elecciones dicen que son mañana y el Partido Socialista Unido de Venezuela sale a ganar mañana. Si dicen que son en enero, en enero ganar. Por cierto, por cierto, los escuarios andan de infarto. Andan asustados. ¿Ah? Andan asustados porque ellos hay que estar organizando una primaria y si las elecciones son antes que ellos hagan la primaria. Se quedan sin el Chivo y sin el Mecate. Como que dicen por ahí, como Chivas que pare, que pare treba. Dos maman. Así se van a quedar. Así se van a quedar. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando. No. No.